A los discómanos del mundo, con cariño La noche oscura cae en la ciudad Ya todo el mundo sale de trabajar Van a descansar, hay de la rutina diaria El gerente, la secretaria, el obrero y el oficina Ocho y media de la noche, sale un hombre de su casa Se dirige a la discoteca, donde la vida se gana El discomano que llega, para poner el ambiente Con son, esponero y salsa, que es lo que pide mi gente Siempre le dicen, hola como te va Ponte un piscito, te quiero vacilar Y en el intermedio, ay cuando toca la orquesta Aprovecha su descansito, para gozar con su jeva Y en la emisora de radio, también está programando Tocando el último disco, aquel que se está pegando Oye discómano amigo, este canto es para ti Donde quiera que te encuentres, te deseo que seas feliz Quiero oír un son, quiero oír bolero y salsa Discomano rumbero Quiero oír un son, quiero oír bolero y salsa Discomano rumbero Unos le piden guaracha, otros piden un monero Papas y sal Quiero oír un son, quiero oír bolero y salsa Discomano rumbero Pero a él le gusta la salsa, y en eso él es el primero rumbero Quiero oír un son, quiero oír bolero y salsa Discomano rumbero Salsa y control, salsa y control Es lo que pide mi pueblo Quiero oír un son, quiero oír bolero y salsa Discomano rumbero Oye discómano, la verdad es que con mucho cariño De los del canal Vamos De Codosia para el mundo Cane Es salsa Quiero ilusión, quiero el colero y salsa, y como a los romeros Voy a cantarte lo dedico y a tu trabajo hago honores Quiero ilusión, quiero el bolero y salsa, y como a los romeros Porque brindas alegría a todos los bailadores, seguro Quiero ilusión, quiero el bolero y salsa, y como a los romeros En América Latina, Puerto Rico y Nueva York, y en Europa siempre es el mejor Quiero ilusión, quiero el bolero y salsa, y como a los romeros ¡Epa! Salsa, y como a los romeros Salsa, y como a los romeros Salsa, y como a los romeros ¡Qué sabor! Salsa, y como a los romeros Quiero ilusión, quiero el bolero y salsa Salsa, y como a los romeros 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 Salsa, y como a los romeros